Bien, retomando entonces, como decíamos, acá vemos un mapa con un esquema de la distribución de la radiación solar en la Tierra. Entonces, veremos definiciones de calor, temperatura y equilibrio térmico. El calor. El calor es energía en tránsito entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Se traslada desde el punto de mayor temperatura hacia el punto de menor temperatura. Entonces, podríamos decir que el concepto es que las cosas no se enfrían, sino que pierden calor, que no es lo mismo. Las cosas pierden calor porque el flujo térmico es la energía en tránsito desde el punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura. Entonces, la temperatura es un parámetro termodinámico, termodinámico, o sea, energía en movimiento. Este parámetro termodinámico establece el estado de actividad de un sistema y se expresa comúnmente con las nociones de frío y caliente. Un sistema caliente es un sistema de gran actividad. Un sistema frío es de menor actividad. Entonces, la transferencia de calor entre un sistema de mayor actividad caliente hacia un sistema de menor actividad frío se produce hasta que se encuentra un equilibrio térmico, hasta que los dos puntos coinciden con su nivel de actividad y lo expresan manifestando la misma temperatura. Entonces, veremos ahora que la transmisión de temperatura puede, digamos, producirse por tres métodos o tres formas diferentes radiación, conducción y convección, y una vez que se transmite la temperatura se puede manifestar con imágenes termosensibles. En este caso, estamos viendo el espectro no visible del infrarrojo lejano. ¿Cómo se puede ver en los colores más claros los puntos de mayor temperatura? El perro de la imagen tiene el pelo que es su aislante térmico y entonces se ven las zonas de mayor temperatura donde no hay pelo o donde hay una menor cantidad de pelo que es su aislante térmico. Entonces, los ojos, la boca y las orejas serán los puntos de mayor temperatura y el resto de la pelambre tendrá una menor temperatura. Si esto lo transferimos a una vivienda, tendremos los puntos más calientes transfiriendo la energía desde el interior hacia el exterior. Estos puntos calientes están sufriendo pérdidas de temperatura y eso es lo que lee la cámara termográfica en estas imágenes. Ahora vayamos al tema de la envolvente eficiente. Y para que sea eficiente debemos producir un control solar. Para eso, veremos rápidamente cómo es la geometría del movimiento solar conforme a las diferentes estaciones del año. Entonces, para el caso del hemisferio sur, donde vivimos nosotros, el sol sale del este, gira hacia el norte y cae hacia el oeste. En el caso del verano, el sol sale más desde el sur, se eleva en un ángulo más vertical y cae hacia el oeste. En el caso del invierno, el sol saldrá más hacia el norte y su ángulo con respecto al piso será más bajo. Este es el ángulo de declinación solar. El ángulo de declinación solar. En el verano, el ángulo es más vertical y en el invierno, el ángulo es más horizontal, más bajo. Por eso es que la longitud de los aleros hacia el norte nos permiten el ingreso del sol del invierno y el control del sol del verano produciendo la sombra del alero. Entonces, acá tenemos lo que denominamos azimut, o sea, la orientación hacia el sol. Entonces, hacia el norte, que es de donde nos viene el sol, más importante al mediodía, se protegen con aleros moderados o parasoles horizontales y difusores. 30 grados a cada lado del norte, ¿no es cierto? En un ángulo de 30 grados es donde se producen estos fenómenos. De todos modos, el sol sale a la mañana, supongamos en un determinado día del día, a las 6 de la mañana, gira hacia el norte y se va a esconder a las 6 de la tarde. Hacia el este, debemos proteger con aleros horizontales y verticales. Hacia el este, aleros anchos y parasoles verticales. Y hacia el oeste también, aleros anchos y parasoles verticales. Y hacia el sur, no se necesita protección solar, porque el sol va a salir aproximadamente desde el sudeste. Por eso se necesitan parasoles verticales, porque el sol está muy bajo. Entonces, repasando, hacia el norte, parasoles horizontales, este y oeste, parasoles verticales, hasta 30 grados hacia el sudoeste y hacia el sudoeste. Acá vemos el efecto de los parasoles conforme su diseño. Acá tenemos un alero horizontal o parasol horizontal. Acá tenemos un juego de pequeños parasoles horizontales que controlan la radiación solar desde el norte. Y acá tenemos el sistema de cortinas que directamente bloquea todo el acceso de radiación. Acá lo tenemos expresado en lo que sería un modelo de un edificio. Hacia el norte, los parasoles horizontales. Hacia el oeste, los parasoles verticales. Oeste, parasoles verticales. Y hacia el sur, no se necesitan parasoles. Entonces, esta sería la configuración sin ningún accesorio. Estos serían los accesorios del norte, los accesorios del oeste. Y en el sur, no se necesita protección. Acá vemos casos reales construidos en Catamarca. El caso del edificio de Osde, sobre la avenida Ocampo. El caso de la Facultad de Ciencias Económicas, en el predio de la UNCA, en Maestro Quiroga y Avenida Belgrano. La escuela de comercio en la calle Maipú. Y el oteranenales sobre la calle Sarmiento. En todos los casos, cómo han ido protegiendo con los parasoles. Entonces, a los efectos de la radiación solar, tendremos materiales opacos y superficies de reflexión opacas. Entonces, en el caso de la radiación, los materiales absorben una parte y reflejan una parte. Entonces, la parte que reflejan nos permite ver el material y el color del material, como veíamos en una de las clases pasadas. Y conforme el ángulo en el que incide la luz, reflejarán más o menos. Y conforme la textura del material, esta reflexión en superficies opacas será mayor o menor. Si es un espejo, reflejará más del 95% de lo que recibe. Si es un material difuso, reflejará de manera diferente. Entonces, es importante destacar que la energía absorbida aumenta la temperatura de la superficie, porque está absorbiendo radiación solar. Entonces, esto simplemente para que tengan información al respecto. Son las ecuaciones que establecen la cantidad de energía que reflejan los materiales y la cantidad de energía que absorben los materiales. En el caso de los materiales semi-transparentes o transparentes, como el vidrio, la ecuación será una combinación entre las distintas propiedades de los materiales. Esto lo veremos más adelante. Y en el caso de los materiales totalmente transparentes, el tránsito de la radiación a través de un material cambia la densidad del material. Entonces, vienen de un medio menos denso, como el aire, hacia un medio más denso, que es el vidrio o el agua, por ejemplo. Entonces, cuando atraviesa esa superficie, cambia el ángulo de refracción y se descompone el rayo de luz, como si fuera un prisma, que nos permite ver los diferentes colores que componen el espectro visible de la luz natural. Bueno, acá tenemos una serie de unidades y magnitudes a propósito de la absorción y las densidades de los distintos materiales, simplemente para presentárselas. Y esto es importante que vean. Los efectos del rayo de luz cuando atraviesa un vidrio transparente. En el vidrio simple, incoloro, que es el vidrio común más usado en la construcción, el interior absorbe un 88% y un 8% queda en el vidrio en forma de reflejo. Entonces, el rayo original de la luz natural atraviesa el vidrio en un 88%, un 8% lo refleja y el 4% restante lo difunde, se absorbe dentro del vidrio. En el caso del doble vidriado, tener un vidrio de 6 milímetros, una cámara de aire de 12 milímetros y otro vidrio de 6 milímetros conformando el doble vidriado hermético, la radiación solar lo atraviesa en un 78%, un 15% es reflejado y el porcentaje restante queda difuso dentro de la cámara de aire. Y en el caso de los vidrios que no son transparentes son vidrios como, por ejemplo, el vidrio esmeritado que difunde la energía de esta manera. Esto es lo que ocurre en el fenómeno llamado efecto invernadero, que es el que se utiliza para el cálculo de las superficies de los calefones solares. Entonces vamos a tener un vidrio, una cámara de aire y la placa de absorción de energía, que es la que va a calentar el agua, por ejemplo. Entonces es un juego que compone la ecuación de eficiencia del panel del calefón solar, donde si dan mil unidades, de lo que fuera, mil, lo que realmente calienta el agua son 600, porque el resto se va perdiendo entre los juegos de difusión de los distintos materiales que va absorbiendo la radiación solar, que llega en un 100% a la superficie, de esa solo lo atraviesa el 86%, de eso que queda en la cámara de aire, llega a la placa de absorción, el 790, en fin, y se va difundiendo y se va dispersando. Y pensando en...